¡Suscríbete al canal! En su mandato va a ingresar a la crista, acompañado por el comandante en jefe de la Armada y también por historiadores y también por la parte de las autoridades para conocer un poco de la historia, relevar también la figura de Arturo Pratt y también de otras personas, algunos de ellos civiles que participaron en ese combate legendario en Iquique. Es quizás la parte más extendida, más simpática, si usted quiere, de esta ceremonia donde año a año los marinos se esfuerzan por contarles a los gobernantes, también a los ministros de defensa, cuál es la visión que ellos tienen de la historia, quiénes son los personajes más relevantes. Cuesta, cuesta de pronto buscar datos nuevos para sorprender al mandatario, sobre todo al presidente Gabriel Boric, que fue elector, ya lo veíamos en su primera aproximación que tuvo aquí con mascarilla el 2022, cuando todavía estábamos en plena pandemia. Vamos a ver cuál es la sorpresa que le tienen hoy, que es lo más emblemático de esta transmisión, y desde 1994 es televisada por esta transmisión que realizamos cada 21 de mayo, antes era privado, no sabía lo que ocurría, escuchemos lo que pasa abajo en la crista. Gracias. 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 El sagrado, el rato, el sentido de la igualdad, y el yo ha sido como un persona mazón, y el cariño de los puestos de la vida, ha sido muy importante que el de este lugar recuerda sus restos y para los que no tienen más una de las mejores tradiciones navales. Y el lugar además es el diófano, enterrado de diferentes héroes del contacto de la iglesia. Intentamos avanzar. El salón de los presidentes, y ahí están de Aníbal Pinto. Aníbal Pinto era el presidente del 1879, y los 1879 ya estaban en la moneda. Y el 23 de mayo, Aníbal Pinto, sale al balcón a dar cuenta de que el movimiento general de hoy el presidente de Arturo Pras ante el pueblo de Santiago. Se genera un hito y a lo que usted decía, de la comunidad nacional. En ese momento, a mí me ha gustado el menú, porque Arturo Pras fue el objetivo como héroe inmediatamente. Una vez se conoció la noticia y se generó efectivamente esta derrota que se convierte en grandes historias. Por eso, por faltar ya a mente, el presidente de Arturo Pras, que el gobierno de Arturo Pras, que se convierte en el día y no fuera por el aborto, y también por la ciudadanía se organiza y despide a las autoridades en lugar donde se recone la memoria. O sea, este mismo hecho tangible que vemos hoy día representa lo que Pras simboliza y por supuesto lo que acabamos de hablar en la Unidad Nacional. Un día, quería mencionarle, aquí tenemos la tumba de Juan Segura. En todos los... En los cien años, por cierto. Lamentablemente la placa es patrimonial, por lo tanto no podemos alterarla, pero vamos a hacer una corrección ahí en la placa de bronce, que sí podemos cambiar. Pero la gente constantemente está enviándonos datos, enviándonos información, que obviamente son verificadas, retiradas, y eso demuestra un interés importante sobre la historia, sobre nuestra identidad como nación.